¡Suscríbete al canal! 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 la huya me voy a hacer una santorcha porque no me voy a decir que se me quede sin esa cosa voy a hacer un escudo otra espada ay si tenia espada que tonto bueno chicos vámonos asi a la mina otra madre vámonos antes que todo me voy a hacer un cubo tambien me voy a poner en el cubo agua porque este cubito voy a agarrar agua de abajo por si me encuentro el lado lo mas obvio que me voy a encontrar nooo no sabes que la voy a dejar aqui ajá ah si para que estara bonito me voy a agarrar abajo del agua a ver asi ya ves asi asi ah lo que iba a hacer es subir la sensibilidad tambien a ver la sensibilidad tengo dos dedos aqui aqui verdad control de no ajuste espera como era chicos tiene la partida no a ver como se puede control de este caso usted ajuste no 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 aqui no no aqui no ok no aqui se mueve mas lento a ver no se ni que hice chicos no sonido no interfaz de usuario a ver le voy a bajar y si le bajo seria igual o no ahhh esta es la interfaz oooh oooh mira esta bien chido asi todo asi ah 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 no no se ve como se ve chicos de verdad en los comentarios como se ve o me quedo asi si no todo como fortnite no espera que asi y oooh bueno vamos a ajuste tambien otra vez a ver que hice no es que como se le cambia la sensibilidad de interfaz agres el no da en infrast ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Eh... ¿Aquí? ¿Aquí? No Gritos, no ajustes Mmm... Vamos a habilitarlo Me acabo de... No ¡Ah, chicos! ¿Me pueden decir por los comentarios cómo se ponía el... ¿La sensibilidad? No me acuerdo ni cómo Por aquí se sigue o algo así era, ¿no? ¡Ah, ya vi! ¡Ja, ja! Sensibilidad más alta, porque no la quiero así ¡Ahí está! Así que sí que sí A ver Así ¡Ni, ni, 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 ni! No, le voy a bajar mucho No, no le subí mucho a veras cosas Mmmmm... Aquí, ¿verdad? Aquí... Le voy a dejar al... ciento noventa y noventa y cinco también quita el golden moon gracias no cuando se acaba la música no me gusta nada no no tiene sonidos de cueva si cierto se los quité a ver esqueleto pendejo era aquí no mames qué cabrón qué chicos qué oh chicos respectivamente hoy no puedo cola no puedo hacer vergas o leje qué o leje Me cagué, chicos He escrito clipearlo, por favor Que se inicie del 2 ¿Qué es eso? Estoy viendo mal Haz un esqueleto ¡Qué recarnado! ¡Véngase, pues! ¡Véngase, unos tiros! ¡Véngase, unos tiros! ¡Ay, se me dio! ¡Tiro! ¡Y! ¡Ay! ¡Y qué culo! Ya todo menso se hizo daño ¡Qué recarnado! ¡Véngase! Me traje solo tus balas ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Mira qué hijo de su puta ¡Ven! A ver, ¿cómo me da? Mira eso Ven Ven ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con su puta madre! ¡Ay! ¡No! ¡Madre! ¡Eh! ¡Déjame, porca! ¡A ver! ¡Ayúdeme! ¡No! ¡No la moto! ¡Guida! ¡Puerca! ¡No más que te vayas! ¡Guida! ¿Qué hay de cargar? jaja en chicos hay hierro y los que sí no hay amigo no ven hijo de puta madre viene venga se puede con otra casa lo que retirada 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 tengo que revistos y así es un hierrito de dónde ¿de dónde? ¿de dónde? a ver mira así no una bruga así, 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 así y así, espérame, 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 eh, ok, ahí, no, no, ahí, un pico, ahí está. Ya creo que trae marco al Nico. ¿Ale siete? Mmm. A ver, tengo que hacerlo así, 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 así. Chicos, eh, perdón si escucharon a mi abuelita, era mi abuelita, no sabía que, no, ay, ay, no sabía que estaba hablando, grabando, perdón, y ya le dije. ¡Ira, qué puerca! ¡No más! ¡Ira! Mira, no te quiero matar como al esqueleto, a tu compa que lo maté, que me dio batalla. ¿Qué? ¿Te vas a matar tú solo? ¡Carnal! No te convié. Te digo que no. ¡Tomo! Ok. Ok. Chicos, me estoy adrenando. ¡Más hierro, neta! ¡Hasta ahí! ¡Más hierro, neta! Más hierro. ¡No más! Miren, tengo... El hacke, de que, veo si hay personas, ay. No mames... ¡Miren! Miren, no más. No quiero picar para abajo, a ver. Fica. Ay, se me acaban los ant yes, pero tengo más... Tranquiles. Tranquilos, carnalillos. Amor. Tipo, te adrencan. Tengo miedo chicos, que me caiga un gripper así en la cabeza y no hace, pim, 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 me exploteo verdad, ay tengo miedo, ay, a ver chicos tengo que hacer esto, y capaz que en el siguiente capítulo, hagamos la segunda parte, no, la tercera verdad, porque esto sería la segunda, así, así, si todo el día me la paso a una mina, a ver si ya se hizo de noche, creo que no, ya que revisan que, ay, mi mapa está arriba, ay, yo te voy por mi mapa, lo más importante es llevar mapas siempre en una mina, voy a poner aquí una antrocha, porque si, nomás porque se me da la gana, a ver, mira se me acaba el pico de piedra, chicos creo que el pico de, digo el oro se pica con hierro verdad, sino porque si es con piedra, vale chupo faros el pico no, el material, básicamente no, según yo, díganme en los comentarios si es así, porque creo que no, o si, no sé, la verdad, creo que sí, es con hierro no, se pica con hierro, ay, mira, aquí se ve más de dimisión, a ver, mira yo fui por este hierro verdad, nunca fui, así, 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 hey, hey, a ver, ya me dio miedo, a ver, chicos, voy a poner música relaxing, o sea, así, una relax, para que no nos metan copy, no sé si nos meto, la verdad, creo que era esta, ya la puse, creo que esa no tiene copy, y si no, y si, si tiene, no sé, chicos, si es así vocabulario, la voy a quitar, porque nunca la he escuchado, según yo, es de relax, la relax, según yo, si no tiene copy, si no me equivoco, a ver, bruja, te cierras el hocicote, o te lo cierro yo, ya, no, ay, ya, ya, no, ya, no, perdóname, no, qué pido, a ver, ay, no chingues, me voy a regresar, chicos, porque mi escudo se murió, chicos, el escudo se puede romper, no mames, como un escudo de hierro se rompe, hasta no entiendo, sirve que me curo, ay, ay, a ver, golem, tú, cúbreme que no suban los esqueletos, ¿ok? está bueno, pues, se me entendió, hijos de puta madre, ¿tengo madera? sí, tengo, no sé de aquí, sí, no me sé de crafteo, sí, 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 mato la golem, no, eso no lo mata, jejeje, no mato, jejeje, léelo, léelo, ya la pelaron, pero muy verga, le juegan al vergas, cabrones, pinches hocicones, voy a poner aquí, mira, sí, un cofrecito aquí, un cofrecito aquí, voy a meter esto, esto y esto, vamos, ojalá que no me pasa nada aquí, no sería de buen gusto, que me pasara algo aquí, ¿entendido? a dormir, ay, de la madre, está bien, cagatis, carnalitos, sí, ahora voy a coser hierro, sí, sí tengo para coser hierro, así, y, voy a alimentar, a enamorarse, a la madre, con batas, a ver, quítese la verde, a la verde, maricarmen, hágase para allá, maricarmen, vengan, 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 papacitos, así, 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 ojo, 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 Ya, amiguita, se me acabó Ahora continuemos en nuestras zanahorias ¡Ah, ya! A ver si tengo más zanahorias Sí, miren, sí tengo No, no sé Aquí es trigo, ¿verdad? Seguro, sí Tengo que dejar que les de eso Las puercas marranas Ya nada más, mira, nada más el trigo, mira Si tengo semillas, sí, sí tengo semillas Ahora volvemos a plantar Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco Aquí estás chicos, ahora tengo que agarrar aquí, así Estoy plantando, no sé cómo se diga Estoy frameando, no, tampoco ¿Cómo se hace? Cuando estás aquí haciendo, ¿cómo se hace? Poniendo A ver, no sin hablar chicos También voy a poner aquí Así 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 A ver Estas son ¿Y las zanahorias? ¿Dónde voy a conseguir las zanahorias? ¿Qué es esto? ¿Para qué se seguís? Voy a quitar todas las cosas estas ¿Para qué sirve esto chicos? Díganme en los comentarios, no sé ¿Para qué sirve? Bueno, yo voy a conseguir más zanahorias No tengo zanahorias ¿Y las zanahorias? A ver A ver si en este cultivo hay ¡Cultivo! Ya me acordé cómo era Mira, ya crecieron mis árboles Mira, nada más A ver Nos puse muy juntos Acá niños Eso se escuchó como una bomba Así A ver Así 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 Luego me voy a hacer una cosa de esas Desarma para Poner más de eso A ver Así 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 A ver Yo voy a hacer A ver ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver ¿Cómo se fue aquí? Así ¿Está bien? Así Y luego nomás paso por aquí Y ahí los dejo Así Gracias Así A ver ¿Dónde está Mi cultivo? De Zanahorias Me estoy preocupando Yo tenía como 200 zanahorias No es cierto Pero tenía un buen A ver Voy a poner otra vez mi musiquita Porque 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 ya 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 estoy chillando Mi cultivo ¿Dónde Quedó Mi mugroso cultivo? A ver El betabel Está bueno ¿No? El betabel Se tenía que cocinar ¿No? ¿Verdad? No No Si no me pasó Si no No me ventene Es que no Está mi Mongroso Asqueroso Cultivo ¿Eso cerdo ahí? Para traérmelo Pero Uh Manzanas No ocupo manzanas Por la verga Se me Ah no Mira Ahí hay manzanas Ah Todo bruto Me voy por las manzanas A ver si quiere venirse conmigo El caballito ese Caballito Caballito Dime tú Ey bros ¿Te gusta la manzana? Oh Que puerco Ey ey Para atrás Eso Eso Hijo de tu Vente para acá Ey Acá Atrás Atrás Bros Atrás Che Así Así Para atrás Ey Vente para acá Eso 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 Vente para acá Eso Es mío Ya Quédate caballito Voy a hacer una cuerda Si te mueves Ahí te pego No No es cierto Dios Chicos Contigo la cuerda Ya voy a acabar este video Porque se hace muy largo ¿Verdad? A ver ¿Te apuras? Gracias Gracias Marcelo Gracias Oh Miren ese parkour Ah Este para allá Vale Pinchiva Acá A ver ¿Cómo se hace la cuerda? ¿La cuerda ¿Cómo se hace? A ver A ver ¿La cuerda ¿Cómo se hace? Voy a perder ese caballo Neta A ver ¿La cuerda ¿Cómo se hace? Ok ¿La cuerda ¿Cómo rayos se hace? ¿Cómo rayos se hace? A ver ¿La cuerda ¿Cómo rayos se hace? ¿Rayos? ¿Cómo se hace la cuerda? Chicos Si alguien sabe Por los Putísimos Comentarios Chicos Si alguien sabe Por los comentarios Díganme ¿Por qué? No quiero Perder al caballito Bueno chicos Luego investigaré ¿Cómo? Si les ha gustado Pégale un like Y así Va a ayudar a subir más videos Y suscríbanse Para que no se pierdan ningún video También suscríbanse al canal de Leo El desafío Tuve Y de PowerMex Va a tener Mucho apoyo Y Le va a preguntar El canal de Mi amigo Andresillo157 Le va a preguntar Su nombre De su canal Y Para que no se sientan Va a ver Cómo comen Bueno Ay que raro Bueno si les gustó Como si les pongo Un like Compartiendo este video Con sus amigos Y bueno Lo vemos